Música 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 Ahí viene la quesura Ahí viene la quesura Ahí viene la quesura Ahí viene la quesuda, la quesuda, la quesuda Ahí viene la quesuda, ahí viene la quesuda Ahí viene la quesuda, la quesuda A bailar cuatro veces Seguimos, seguimos, seguimos por las temas A ritmo, a ritmo de cumbia, capallero Vamos a poner la cacha bonita Que se llama el carpintero de diez De las cumbias inéditas que por aquí tenemos en el anotatorio Amigos de reencuentro norteño, viejo Márcale con mi canal Márcale con mi canal Que se llama el carpintero de diez Y no le quedo muy bien Ahorita digo por qué Yo siempre sabía Para qué ser Y se empieza a preguntar Oye mijo ¿Y por qué me quedo así pues? Ay, a fallo creo que te volvió a pasar ¿Qué mijo crees? Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Y se encarraron otra vez Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Te equivocaste con diez Si yo no es la primera vez Más emoción de reencuentroate si quieren para que el mismo les digan que es el maso que no es la pena la perdida, aunque las dos veces se demontó sin lluvia un reto de la punta, un sosio y el garbitero me dice y se equivocó a mí ahorita digo por qué él siempre sabe que sí para que se vea bien y se vuelve a preguntar no me equivocé me equivocaste con 10 me equivocaste con 10 me encarguenlo otra vez me equivocaste con 10 este es el 20 y el 20 el 30 de los 10 vamos a ver 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 seguimos con los temas al ritmo al ritmo de vamos vamos se llama la pizza 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 y y y y y y y y Y en el momento en el que estaba por abrirme la puerta Todos los amigos que estaban en el segundo piso, me comenzaron a llorar Señor, compañero, invito la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí debe ser cuando La pizza, la pizza, la pizza, por eso La pizza, la pizza, por eso La pizza, la pizza, por eso Ahí debe ser cuando Y puse sobre mi carro La pieza y por mi atrás Me chifro no entronar A mí no me abrí la fuerza Y puse sobre mi carro La pieza y por mi atrás Me puse para otro lado A mí no me abrí la puerta Y en el momento en el que estaba Por abrirle la puerta Unos amigos estaban en el segundo piso Y comenzaron a gritar Señor, señor La pieza, la pieza Y yo le respondí Por ahí debe ser cuándo La pieza, la pieza Ahí debe ser cuándo La pieza, la pieza Ahí debe ser La pieza, la pieza Ahí debe ser La pieza, la pieza Ahí debe ser cuándo Y ya debe ser cuándo ¡Suscríbete! 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 Reyn y compita Toñito. Adelio. Continuamos con la música. Los temas rancheritos para venir. Vamos a ponerles algo de cumbia. Compita Chelo. André pues allá para que compita Toño. Por ahí que estamos presentando el tema. Quiero complacido mi compa. Para toda la familia que nos acompaña. Tezacapato Guerrero. No quiero bailar. André pues. Para Laurita saluditos. Familia Flores. Para mi compa Richard. Allá para mi compa Víctor. Porque no se nos despede mi compa. Ahorita ahorita. Vamos a poner un tema. De las canciones. Por ahí que traemos al repertorio. De las cumbias inéditas. Composiciones. Por ahí de mi compa Felipe Valdés. Familia de Arrema Bandero. Se llama. La cumbia. La cumbia. La cumbia de la que sea. Vámonos. Un pita. Teo. 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 Yo tengo una vecina. Teo. 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 ¡Gracias!